Amigos de primera página, en la sala Cabrujas de los Palos Grandes se está proyectando un ciclo de cine en homenaje al director Diego Rizquez. Nosotros hoy estamos inaugurando una nueva sección en espectáculos que precisamente se llama Cineforo y vamos a conversar con Edgar Roca, crítico de cine, Hilda De Luca, productora de cine y con el actor Carlos Cruz, precisamente sobre la vida del cineasta Diego Rizquez. Bienvenidos esta mañana a Primera Página. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Quería comenzar preguntándoles, Diego Rizquez sentía atracción por el pasado, ¿cuál es el tipo de historias que le apasionaba? Bueno, mira, uno ve su filmografía, ve a Manuela, ve a Bolívar, era un hombre con una gran necesidad de contar eso que muy poco se cuenta en nuestro cine nacional. El cine nacional a veces ha dejado de lado lo que es la historia de nuestros próceres, de nuestros personajes importantes y para Diego eso era una pasión. De hecho, el proyecto que venía, después de haber terminado El mal querido, era Orinoco. Hueca y Puro, perdón. Así que Hueca y Puro. Y entonces, él tenía una gran pasión por lo que éramos nosotros como país y eso él lo retrata muy bien en toda su filografía, que yo creo que de eso tú como crítico estás más empapado de esa área de Diego. Pero si era un hombre que transmitía una gran pasión por lo que nosotros somos y por querer contar... Y una cosa importante que pasó un poco con El mal querido con El mal querido hubo gente que tuvo sus detractores porque decían, este hecho no pasó así, esto no pasó así, esto no pasó así pero la gente, muy poca gente entendió que esto no era un documental esto es una película, es un largometraje basado en hechos de la vida real pero que tiene el lado de la ficción que manejaba muy bien Diego que él entrelazaba lo histórico, lo anecdótico, lo biográfico con la ficción. Señora Hilda, como productora que trabajó con Diego Rizquez usted contó una anécdota que tuve la oportunidad de leer en la producción de la película Manuela Sáenz fue como su creatividad lo llevó a entender este lenguaje cinematográfico usted podría compartirla con nuestra audiencia porque eso también dice mucho de la personalidad de Diego Rizquez. Sí, bueno, es realmente una suerte como productora contar con un director que busca soluciones cuando hay un problema de producción que no se empeña en que hay que resolver sino que él buscaba cómo darle respuestas cinematográficas a un problema de producción quizá te refieres a la última escena de Manuela Sí porque, bueno, el financiamiento del proyecto tenía unos tiempos y no llegó oportunamente y teníamos que hacer la última escena se quema la casa de Manuela con todas las cartas de Bolívar adentro entonces cuando tú filmas una escena donde se quema una casa es la única toma pues, o sea, si se quema y si salió mal, salió mal entonces hay que tener filmábamos en cine una sola cámara pero para ese tipo de escenas hay que tener tres cámaras no teníamos el dinero para tener no estaba en ese momento disponible para tener dos cámaras adicionales dos camarógrafos, dos asistentes, hotel, etc. yo le digo, Diego, no podemos, ¿qué vamos a hacer con la última escena? no tenemos el dinero para filmarla me conmueve recordarlo porque se empeñaban como la tenía prevista y no quería, no, Hilda, busca los reales, busca yo pero ¿de dónde? no hay entonces, ¿qué parte no entendiste que no hay dinero? y se empeñó y un buen día aparece y me dice estuve pensando, porque él como artista plástico básicamente en sus inicios con lo que dice Carlos él no representaba la realidad, la interpretaba y él tenía un sello que le permitía algunas licencias poéticas digamos, el cine pues entonces, aparece con este cuento no, yo ayer pensé que vamos a agarrar por ahí unas telas de yute yo voy a pintar la fachada de la casa estábamos en la playa en toda sana buscamos una puerta de una casa vieja y entonces vamos a quemar la tela que yo voy a pintar como la fachada de una casa y yo trataba de imaginármelo, me lo imaginaba horrible y se va a quemar la casa y vemos a Manuela vestida de coronela y se mete en el mar y se muere, digo, como Alfonsina me dice, sí y yo digo, qué cosa tan ridícula, qué cosa tan horrible yo no lo veía, digo yo como que busco prestado, hago lo que sea para hacerlo el resultado es el sello Diego Riz que resulta que una de las escenas más bellas para mí en esa película es esa y queda como una reflexión y una anécdota para los directores gracias a una, como decía mi abuela la necesidad tiene cara de perro gracias a un supuesto problema de producción él fue capaz de conectarse con su intención creativa y darle una respuesta cinematográfica y una plástica maravillosa que manejaba y bellísimo, quedó poético entonces lo que parecía una posible ridiculez entre comillas, porque yo lo veía como cursi resultó ser hermosísimo y cada vez que veo eso pues me conmueve mucho su su buena disposición de colaborar y no ser el director y la producción que resuelva no, la producción es un todo es un equipo es un equipo y él lo tenía claro gracias a eso, bueno, quedó Edgar, muchos cineastas contemporáneos con Diego Riz que se vieron tentados a trabajar en sus películas temas sociales sin embargo, él siempre optó por historias atemporales sí, Diego es un director un realizador venezolano distinto porque Diego viene del teatro viene de las plásticas es fuerte, está plástico y sus inicios fue en la vanguardia del Super 8 Venezuela en los 70 era una vanguardia los realizadores y principalmente Diego eran reconocidos a nivel internacional ellos iban a Canes anualmente y acá se hacía un festival internacional de cine Super 8 su primera película La Rueda en Super 8 Bolívar Sinfonía Tropical y a partir de allí viene la primera etapa de Diego de películas de arte y ensayo esas películas que es con sus amigos gente de teatro gente de artistas plásticos donde también algunas veces él actuaba y nos regaló cuatro películas que todas tienen ese sello de esa representación de la historia también un poco crítica también un poco artística era una mezcla el mar, la luz cosas que como persona como individuo le gustaban es el plano que menciona Hilda vemos también en Miranda algo similar con el cierre del plano final de Miranda y en el mar querido hay un sueño donde está el mar recuerda que él nació en Pampatar en Margarita entonces eran sus marcas y es importante que los nuevos los nuevos realizadores y los muchachos que están empezando estudiando conozcan de nuestros directores porque mira Diego se nos va y nos quedó debiendo todavía una tercera etapa como realizador es casi momento de finalizar el tiempo en televisión es muy corto pero les pregunto a cada uno de manera muy breve ¿cuál es el legado que Diego Rizquez dejó en ustedes? bueno mira en mí básicamente un hombre con una gran pasión por el arte y que tenía la capacidad de crear una armonía en el equipo maravillosa él contagiaba todo ese equipo esa efervescencia esa pasión por lo que queríamos hacer en el caso mío con Portavales en esta película que es un personaje que pasa muy rápido pero que tiene una participación importante hablamos tanto y tantas sutilezas que se lograron en pantalla pero por esa empatía que Diego siempre sentía por sus actores porque había un gran profundo respeto por los actores y por el equipo entonces esa pasión era uno se contagiaba cuando llegaba al set y lo veía trabajando uno se inyectaba esa energía y salía a hacer lo que le pedía a uno por muy loco que fuese es correcto en su caso señora Hilda mira yo pudiera decir este recuerdo lo que me marca de él es ser auténtico él era él aunque suene un poquito este lógico decir esto pero no mucha gente es fiel a lo que siente a lo que cree por algunas razones externas él era él pero con un toque particular que con mucho respeto por el otro cosa que es difícil conseguir sobre todo un director este porque tiene como sus lo que pudiera ser como sus caprichos ante comillas él era fiel a lo que sentía y seguía sin embargo escuchaba y como dice Carlos tenía esa capacidad de respetar al otro y hacer las cosas más armoniosas muchísimas gracias Edgar rapidito porque ya son los 8 y 29 en mi caso un artista total un artista integral que entendía todas las áreas el arte el actor la producción la dirección entonces eso te enseña y te motiva a que tú también lo quieras hacer en un futuro gracias nuevamente por su compañía esta mañana amigos de primera página como saben es una sección nueva ustedes también nos pueden enviar sus sugerencias sobre qué quiere que hablemos en los cineforos que vamos a instaurar los días viernes 8 y 29 minutos de la mañana debemos despedir primera página la invitación deja que nos acompañe este lunes a partir de las 6 y 4 minutos de la mañana por Globovisión y Gracias por ver el video.